Sigue cediendo el terreno del carreteable del barrio Algarrobos y la situación se complica aún más, debido a lo que inicialmente era una filtración y ahora se expone como un gran daño en tubería de agua que atraviesa el sitio y perjudica las condiciones del mismo. Esta situación realmente llevamos más de un año que nos está afectando y especialmente, especialmente me está afectando a mí, que soy el que estoy aquí en todo el frente del hueco y la tristeza, la rabia que a mí me da es que a todas las entidades competentes de aquí de Barranca Bermea saben y es como triste saber que está agua, está fenocota, todas estas entidades y todos se lavan las manos, vienen, miran, toda esa vaina y hasta ahí llegó el problema. Esta problemática se viene presentando hace más de un año y dos meses y desde ese tiempo los entes competentes tienen conocimiento de esta problemática. El baño de la tubería se presentó en esta madrugada, pero la tubería está expuesta ya muchos meses atrás. La comunidad ya no sabe qué hacer ante esta condición que perjudica aún más el riesgo inminente en el que se encuentra el terreno ante un posible debilitamiento y así empeorar la situación. Parte de la problemática que se presenta con el tubo del agua es también mirar qué solución se le dará a la vía de acceso al barrio Algarrobos. Pues el barrio ya tiene más de 40 años y aparte esto es un barrio que es legalizado y tiene todos los servicios públicos. Entonces esta problemática está afectando a nuestra comunidad. Necesitamos que por favor los entes competentes, infraestructura o las secretarías que tengan competencia en este tipo de problemáticas, por favor den una solución inmediata y definitiva a esta problemática. Y están esperando realmente que caiga un muerto o alguna cosa, que caiga ese hueco porque no viene nadie. Aún no tienen respuesta para una posible solución, pues por encontrarse la situación muy cerca a la vía férrea debe ser atendido por ferrovías. No han valido contactos a entes competentes en la materia, puesto que la situación no ha sido resuelta para la comunidad, que espera poder encontrar la solución en el menor tiempo posible. ¡Gracias! ¡Gracias!